¿Qué es el FIACOM Digital Studios? Bueno, FIACOM este año va a consolidar la presencia de FIACOM Digital Studios que es básicamente la oferta de todo el contenido para el mercado de habla Spanish y en el marco de VINCE, de nuestro estudio creado en Latinoamérica con distribución internacional lanzamos el FIACOM Digital Studios International que es un hub de creación de short form muy muy importante en la región vamos a producir más de 26 series entre 4 y 12 minutos eso se va a distribuir en los principales canales que nosotros tenemos en Social Media y también en nuestras plataformas propias para nosotros, que ya estamos hace muchos años dentro de lo que es el mercado de APO consolidarnos con un productor de contenido nativo y 100% de resultados móviles era el paso que teníamos que dar, lo dimos el año pasado y este año ya estamos muy contentos de estar produciendo ¡Gracias! 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 y